La Concejalía de Deportes y los Clubes Deportivos de COIN mantuvieron ayer una reunión para establecer la subvención que recibirán este año cada uno. El presupuesto municipal de 2016 incluye una partida de 64.000 euros para tal fin y ayer acordaron la asignación correspondiente a cada club. Una fórmula de reparto que se estableció el año pasado por primera vez para garantizar la transparencia de la distribución del dinero. Intercambiar opiniones, consultas y todo lo referente a los clubes del municipio, aunque el tema principal es el reparto de las subvenciones para este presupuesto, pero ya aprovechamos y hablamos de todo lo que ellos necesitan y de todas las inquietudes que tienen de cara a sus organizaciones, a sus ligas y a todo lo que ellos necesitan. La asignación a cada club deportivo atiende a las necesidades de cada uno por número de integrantes, tipo de competiciones, categorías en las que militan, federaciones o desplazamientos, entre otros aspectos. Cada uno tiene un número de equipos, un número de jugadores y también algo muy importante que es el número de desplazamientos. El costo en desplazamientos es algo muy importante dentro de los clubes, es un gasto bastante importante y es algo que también tenemos en cuenta. ¿Por qué hacemos esta reunión así y no de manera unitaria con cada uno de los clubes? Para dar transparencia, para que todos sepan lo que se le da a cada uno de ellos y por qué se le da. Esta es una reunión que mantenemos, en la que llegamos al acuerdo, en el que todos saben lo que vamos a repartir y todos deben de estar de acuerdo con lo que van a recibir ellos y con lo que van a recibir los demás. La designación de COIN como Villa Europea del Deporte en 2017 también supondría una mejora de las condiciones para los clubes deportivos del municipio. Si la conseguimos, pues trataremos esa cuestión en el presupuesto 2017, ya que en el 2016 todavía, cuando se aprobó los presupuestos a principios de año, no teníamos ni pensamiento de presentarnos. Y sí que es verdad que si somos Villa Europea del Deporte lo tendremos en cuenta para que los clubes también apoyen esta iniciativa y aumentemos la práctica deportiva, que es lo que queremos todos.